Extraordinaria historia de dos tuertos Dudo que tuerto alguno pueda contar otra maravillosa historia semejante a la que nos ocurrió a mí y a Hortensio Láfre, tuerto también como yo. Y ahora tomamos el trabajo de leerme. Tenía yo pocos años de edad cuando perdí mi ojo derecho en un accidente de casa que le aconteció a mi padre y la ruina sobrevenida a este poco tiempo después. Por ser más aficionado a los deportes cinegéticos que al cuidado de su molino y campos, nos arrastró a todos hasta ese refugio de fracasados que es el barrio latino de París. Después de numerosas peripecias que no son del caso, a la edad de 18 años conseguí un empleo de cobrador de una compañía de mutualidad. Y en este trabajo me ganaba penosamente la vida durante los comienzos del año 1914, cuando a fines del mes de enero trabé conocimiento con un venerable caballero que estaba asociado a la compañía. Este buen señor usaba barba en punta como un artista y su melena de cabello entrecano y ondulado, así como su mirada bondadosa, le concedían la apariencia que podría tener el padre del género humano si acertaba a ser sin visible. Se llamaba Monsieur Lambeth. Monsieur Lambeth vivía en una discreta casa con jardincillo en el arrabal de Montparnasse. Y la segunda vez que le fui a cobrar la cuota de su seguro, como no tuviera nada que hacer, me acompañó por las calles y se interesó evidentemente en las condiciones en que vivía yo y mi madre y mi hermana. Cuando le manifesté que nuestra condición económica era sumamente precaria, no se asombró. Y sí, recuerdo que me dijo con tono de voz sumamente patético. Mi querido joven, si vos usarais un ojo de vidrio os sería mucho más fácil conseguir un puesto honorable. ¿De dónde sacar el importe de un ojo de vidrio, Monsieur Lambeth? ¿De dónde? Monsieur Lambeth guardó un prudente silencio y continuó caminando en silencio a mi lado. Luego me dijo, evidentemente no se trata de menospreciar vuestra persona, pero un joven tuerto no es, en manera alguna, atrayente. Vaya si lo sé, repuse yo, suspirando tristemente. Pues en marcarlo en un contexto político específico. Bueno, claro. Y es un cuento como de entreguerras, ¿no? Está hablando, está a puertas de iniciar la guerra. ¿Cómo les pareció el cuento? Pues todo el tema de los espías, la verdad no me esperaba. O sea, como que ya estaba medio predispuesta que algo iba a pasar por este viejito. Ya. Pero no sabía exactamente qué y que fueran espías, pues la verdad me sacó como de dónde estaba. Pero no les parece un argumento muy rebuscado. Así a mí el cuento me parece que no funcione si hay muchos asuntos muy de la obra de este señor, ¿no? Digamos, la vaina de la mutilación o la vaina de la deformidad. Recuerden el jorobadito, ¿no? En este caso, pues los personajes son simplemente como una especie como de piezas, como de un plan, de un plan macabro, pues de un plan de espías. No tienen esa, digamos, esa voluntad que tiene el jorobadito. Pero está el asunto de la limitación, ¿cierto? De la amputación. Y también está el asunto del dinero. A mí lo que me llama la atención, y creo que lo mencionó Patricia, es por qué situar ese cuento en París. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la intención? Porque el marco de la guerra, pues es un marco demasiado general. O sea, no hay una, no hay propiamente, pues como una contextualización del asunto. Bien podía ser un cuento que se desarrollara en Buenos Aires, ¿o no? Por el tema del protector. ¿Cómo? Pues por el tema de este mecenas. Y bueno, eso podría ser, ¿no? Pero hay una cosa que no se nos dice. Pues uno puede como colegirla o inclusive pensarla o imaginarla, pero no sabemos cuál es la procedencia del personaje, el que está narrando. Será un extranjero. ¿Ustedes qué opinan? Un refugiado. Un refugiado, pero el cuento no lo deja del todo claro. Lo que sí es cierto es que están los barrios emblemáticos de los artistas latinoamericanos, pues que empiezan a viajar a Europa, a París a principios del siglo XX, ¿no? El barrio latino, hay una cantidad de lugares que se mencionan. Y hay un asunto también del dinero que está ahí presente todo el tiempo, ¿no? El asunto de la invención y el asunto del dinero. Patricio, ¿te parece que funciona como cuento policial o no? De pronto, sí. Pues yo estoy acostumbrada a otro tipo de textos. Ya, pero... Pero este se me encarreto. Pero tú que conoces la literatura policiaca. Sí, sino que, o sea, normalmente, o sea, como... ¿Cómo decirlo? O sea, como la literatura policiaca se puede, digamos, como enfrascar o tildar en que siempre va a ser como no, siempre va a ser el policía o la policía y que va a haber un crimen o un caso que ellos van a resolver. Eso es como el estereotipo. Ya. Entonces, se salió un poquito de todo ese estereotipo que uno tiene de literatura policial. Pero se vale de lo policiaco, ¿no? Sí, sí. Pues a mí, la verdad, sí me gustó. ¿Cómo le pareció a Santiago? Yo quiero, pues, hacer como un comentario y también una pregunta que a lo mejor trataron, pues, cuando estuvimos leyendo El Jorabadito. Y es que a mí me da la impresión de que estos cuentos que son escritos por arte, por entrega, y también los cuentos de Criador de Gorilas, pues, tienen unas búsquedas muy distintas a los cuentos de El Jorabadito. Bueno, pues, parece que son cuentos que se soportan, pues, en este asunto del suspenso, ¿no?, del final inesperado. Y, no sé, y me causa, pues, como que mucha expectativa cuando leamos El Juguete Rabioso y cómo Art, pues, cambiará de registro. Ahora, yo no sé, pues, porque lo vimos también con Borges. Yo creo que demeritar un cuento simplemente porque se publica en una, en una, en este caso, pues, una revista, ¿cierto?, en una publicación seriada, pues, tampoco es tan sencillo, ¿no? El hecho de que ese medio, de que esos medios fueran tan importantes en ese momento, de entrada, no le permite a uno deslegitimar cierto tipo de obras como las que están escribiendo estos personajes. Yo estoy con vos, yo creo que aquí, que en este caso, en estos cuentos, el hombre arriesga mucho menos. Sin embargo, a diferencia de lo que, de lo que planteaba la articulista, el texto que leímos sobre, sobre los cuentos, yo creo que se sigue filtrando, se siguen filtrando ciertos de los temas gruesos de la obra de Ar. En este caso, por ejemplo, está el asunto de la deformidad, está el asunto también de la, de la, como lo que está por fuera de la ley, está el asunto también de, del dinero, ¿cierto?, ahí todo está girando en torno, en torno al dinero. Inclusive yo pensando en, en los cuentos que tuvimos la posibilidad de leer este año, más allá de que se desarrollen estas historias, pues, en paisajes tan exóticos y que, digamos, haya, haya una carga mística o religiosa tan fuerte, más allá de eso, el dinero siempre está ahí, siempre es una, una presencia sumamente importante. No sé si lo ven ahí. Pues sí, yo, primero, no, nunca, pues, me referí como que esa búsqueda de Ar, pues, como por soportar sus cuentos, en el final, pues, y en el suspenso, pues, fuera un Ar menos valioso. No, simplemente estoy de acuerdo con vos, pues, en que parece ser como, si estos cuentos se estuviesen escritos como por la intención, pues, de, de los mismos lectores de estas revistas. Pues, a diferencia de, de, por ejemplo, yo qué sé, empezar publicando, pues, para, para sí mismo, en, en mi probadita, en sus novelas. Sí, son, son cuentos, pues, escritos como se dice a, a pluma alzada, ¿cierto? Son cuentos, eh, digamos, de un escritor muy dotado y que conoce la estructura del cuento y que se pliega un poco a esa estructura. Ahora, piensen, por ejemplo, en, yo ahora que lo estoy estudiando, inclusive, pues, me, me, me arrepiento de no haberlo leído seriamente antes. Ahora, pues, estoy intentando como reparar ese error. Estoy leyendo la, la obra de Márquez. Si uno lee esos, esos textos periodísticos de Márquez, lo que escribió en El Espectador, en El Heraldo, que obviamente, pues, se escriben para un público lector muy amplio, pero son cuentos, perdón, son crónicas absolutamente bien escritas y absolutamente ingeniosas, ¿no?, que es un poco lo que le sucede a Ar con los Aguafuertes, que ese es otro, digamos, otro de los, de los, de los aspectos importantes de la obra de él, ¿no? Esa, esa relación que es una relación tensa y muy fructífera, creería yo, también en Márquez, entre, entre literatura, entre literatura y periodismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!